Impotentes y exigiendo justicia, familiares verán los restos de un joven de 16 años que fue muerto a machetazos por varios individuos en los alrededores de la estación Puente Blanco, en el periférico de Los Alcarrizos. Héctor de la Cruz, dociene los detalles. Como confuso fue calificado el hecho por varios allegados a Carlos Félix Fernández de 16 años, quien fue herido la noche del pasado viernes cuando compartía con unos amigos. Estamos destrozados. Esto que han hecho con nosotros ha sido algo imperdonable. Tras permanecer hospitalizado, Félix Fernández falleció el pasado sábado a consecuencia de las heridas y los golpes, por lo que en medio del velatorio en la funeraria municipal Padre Benito Arrieta en Los Alcarrizos, sus familiares exigieron justicia. Esos muchachos que actuaron como adultos, también reciban una condena como adultos. Testigos que acompañaban a la víctima y que no quisieron hablar ante las cámaras, narraron que de pronto un grupo de individuos llegó y los atacó, pero que Félix Fernández tenía una lesión en un pie, lo que le impidió huir. En tanto, varios comunitarios pidieron un mayor control policial en la zona tras asegurar que los actos delincuenciales los tienen en zozobra. Y es preocupante para uno que anda como yo, buscándose en la calle. ¿De qué vale? Soy un policía cuando la discusión está incrementada. Aquí hay que enfocarse en la educación. Los restos de Carlos Félix Fernández, de 16 años, serán sepultados este martes a las 9 de la mañana en el cementerio Cristo Redentor. Héctor de la Cruz, Noticias S&N, esta noche.